¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comentar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida Me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea de vida por los dos Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos, podemos si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comentar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comentar otra vez Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comentar otra vez En mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comentar otra vez Gracias